¿Qué es la maestría? La maestría tiene una especialidad que es gestión empresarial y ahí asisten principalmente no abogados porque para formar parte de la maestría e ingresar a ella no se requiere ser abogado. Uno puede ser ingeniero, economista, lo que fuere. De manera que la carrera dura dos años, ya lo sabemos, cuatro semestres y hay un buen ambiente y yo creo que quedaría las personas interesadas muy satisfechas con lo que puedan lograr.